Hey, ¿qué tal la gente? ¿Cómo están? Soy Hexos y bienvenidos a un vídeo más para mi canal. Vamos a hacer... bueno, ya volvimos, por cierto. Muchas gracias a todos por su apoyo. Vamos a hacer un pequeño cambio acá de pantalla y ahí está. Bien, este vídeo va a ser cortito, simplemente agradecerles a todos por el apoyo que ha tenido el canal. De hecho, el sábado cuando fue el directo, hoy es miércoles, faltaban 17 para 700 y hoy ya son 706. O sea que ha ido creciendo bastante el canal, así que tengo mucho que agradecerle a todos ustedes. Y con muchísimas gracias por el apoyo, ya estoy recuperado. Ya sí siento a veces como un pequeño dolorcito en el hombro, no es nada que me vaya a ocasionar... Bueno, no poder hacer mi rutina diaria. Por cierto, también no sé, haré un pequeño cambio en el sentido de los vídeos. Me he dado cuenta, por esta ausencia, de que es bueno subir, qué sé yo, no sé. Tres vídeos por día más el directo, así tengo un poquito más de días de descanso. Obviamente evito que el hombro vuelva a fallarme y así no se cansan tanto. Así que claro que lo voy a hacer así, por lo menos interdiario algún vídeo. Este vídeo va de lo siguiente, dos cosas. Obviamente agradecerles, como ya lo hice. Muchísimas gracias por todo el apoyo que ha tenido el canal. Esperemos que sigan así, que ya vamos por los 700. Falta poquito para los 1000. Entonces, a ver. Si me ven en la página de Marvel, ya tenemos el anuncio incluso del... Del directo que se va a hacer. ¿Dónde está News? No creo que sea aquí. Board. No sé. General. Aquí está. Este es. Aquí está. El viernes 22 de mayo de 5pm a 6pm PDT. No sé en qué horario sea eso, pero yo voy a estar pendiente. Vamos a tener el anuncio. Bueno, si se fijan, aquí tenemos a Ghost Rider, que de hecho, de eso principalmente va el vídeo. Mucha gente tiene... Hay dos bandos. Los que dicen que va a ser Ghost Rider y los que dicen que es Punisher. Bueno. Mi opinión personal es que es Punisher. Porque este Ghost Rider es Frank Castle. O sea, el Ghost Rider cósmico es Frank Castle. No el Ghost Rider de toda la vida. Por lo tanto, ese es un traje para Frank Castle. El de Punisher. El Ghost Rider sí tendrá su actualización porque de hecho, fíjense que él fue el segundo lugar en lo de a quién iba a actualizar. Si a Odín, a Loki, etc. Eso que vimos anteriormente. Entonces, Ghost Rider fue el segundo lugar y eso quiere decir que probablemente también reciba alguna actualización. Sería tonto que te pongan a elegir a quién quieres actualizar y dentro de esa actualización está Ghost Rider y tienen ya planeado o ya hecho. Porque esto no se hace de un día para otro. Esto ya lo tenían planeado. O sea, esta actualización ya la tenían hecha cuando hicieron ese sorteo o esa elección, esa votación. Entonces, ya se sabía que iba a salir el Ghost Rider. Entonces, decirme a mí, actualízame Ghost Rider. Cuando ya tú lo vas a actualizar sí o sí porque ya lo tienes planeado, ya lo tienes hecho, pues entonces sería tonto. Obviamente no es Ghost Rider. Además, es tan simple como hacer lo siguiente. Miren, es una herramienta fácil. Cosmic Ghost Rider. Miren incluso donde me sale acá. Cosmic Ghost Rider, perdón. Frank Castle de la tierra TRN666. Tan simple como eso. El Frank Castle, o sea, de Punisher, es el Cosmic Ghost Rider. Mirenlo ahí donde está. El mismo skin que tenemos aquí. Lo mismo. Entonces, decir que es Ghost Rider, que es Ghost Rider, que es Ghost Rider, que es Ghost Rider, no es así. Este, mírenlo aquí donde está, incluso junto con los demás que van a salir en la actualización, es Frank Castle. O sea, es el de Punisher. Por lo tanto, si quieren subir a The Punisher, súbanlo. Para que no le agarre la actualización de golpe. Porque parece que va a estar bastante bueno. Bueno, de hecho, un cambio entre el Punisher actual y a este sería muy, muy hardcore. Espero que lo hagan muy bien. Y quizás le salquen un tier 2.5. Lo cual sería todavía muchísimo mejor. Es un personaje que tengo entendido en el juego. Ni siquiera tiene potencial. De hecho, vamos a verificarlo acá. Creo que ni siquiera tiene potencial. No estoy seguro. Esto se está grabando bien. Sí, se está grabando bien. Bueno, bien entre comillas. Yo no lo tengo ni siquiera, yo creo, al men este. Si lo tengo, no estoy seguro. Oh my goodness, my. Voy a hacerlo así. ¿Qué categoría es? Es que yo ni siquiera sé. Ese personaje es como tan... No estoy seguro. ¿Dónde puede estar? Yo no sé si lo tengo en 6 estrellas. Castigador aquí, The Punisher. Este es. Tiene bastantes trajes. El mejorcito es este, el de Marvel Legacy. Pero tampoco es que sea la gran cosa. Entonces, vamos a ver qué tal está el personaje. Potencial, sí. Tiene su potencial a nivel 70. O sea, que tienen bastante diversión. Súbanlo. ¿Verdad? Que cuando le tiraron este último traje. Que creo que fue este. Sí. Ese último traje. Sacaron el potencial. Entonces, súbanlo. Los que quieran invertir en el personaje. Por si el traje está bueno. Yo no me arriesgaría tampoco. Yo siempre soy de no adelantarme a los hechos. Porque viene a ver y sale. Y es una reverenda basura. Y habrán gastado recursos en un personaje malo. Yo prefiero esperarme. Ahora, por lo menos, súbanlo a 60. Que no está de más. Y vayan haciendo jefe mundial para sacarle el potencial. Cuando tengan el potencial. Que ya puedan subirlo a más de 60. Pues entonces deciden, cuando vean la actualización. Si vale la pena subirlo a 70 o no. Que probablemente sí. Porque últimamente, Netmarvel en ese sentido. Se ha portado bien. Y los personajes que tira. O sea, que lanzan el juego. Son bastante, pero bastante buenos. En la parte del Sneed Peek. El número 3. Tenemos a Nova. Ya sabemos que van a actualizar literalmente a Nova. Esta no reconozco bien quién es. De verdad, yo en ese sentido soy un poquito Lelo. Muchos están diciendo que tienen que actualizar a Adam Warlock. Algunos dicen que es este. No sé si se ha confirmado o no. Pero no sé. Y este es el halcón negro o algo así. No tengo muy claro. Aquí falta un cuadro. Pero ya sabemos que es el Ghost Rider y Beta Ray Bill. Que también se confirmó literalmente que Beta Ray Bill viene por ahí. Y ese personaje para mí, para mí, para mí. Va a ser Premium o se va a sacar en Sala de Peligro. Así que habría que ver. Ya saben que, como lo tenemos acá. ¿Dónde está? Acá está. El viernes 22. El viernes 22 pueden estar en el directo. Recuerden que también Netmarble da algunas cositas por estar en el directo. Llegan tardísimo después del directo. Mucho tiempo después me llegó a mí la última vez. Pero llegan. Así que no se lo pierdan y así van a estar atentos de todo. Los que son agentes estrella ya creo que el sábado le dan el acceso al otro día. O el domingo, no estoy seguro. Porque eso normalmente son los jueves. Entonces como que pasa un día y luego al otro día le dan el acceso. Así que posiblemente el mismo sábado o el domingo, no estoy seguro. Los agentes estrellas, que ya todo el mundo sabe quiénes son. Vayan a ver el contenido. Yo también voy a estar ahí a tope. Así que nada. Eso fue todo por hoy. Simplemente un pequeño repaso a la actualización. A lo que ya sabemos hasta el momento. Y agradecer a todo el mundo. Por cierto, también a los ganadores del sorteo. Falta un día para que se acabe el pase del futuro. Por lo tanto mañana jueves. Porque posiblemente vean esto hoy mismo miércoles. Mañana jueves tendrán entonces, podrán reclamar sus premios. Me escriben por la página de Facebook con sus debidos nicks. Que aquí tengo los ganadores. Aquí está Gallardo Milo. ¿Por qué tiene tres? Ah no, número uno, Gallardo Milo. Número dos, Andrew. Y número tres, Elmer. En ese orden fueron ganando. Elmer se ganó el suministro de Tony Stark. Andrew se ganó el alijo de Tony Stark. Y Gallardo Milo, barra Onofre. Se ganó lo que él elija. Porque no me dice ni siquiera que quiere. Si quiere el pase del futuro. O si quiere alguno de estos dos. De este o este. Que son los premios que yo había indicado. Así que nada, muchísimas gracias por todo el apoyo que ha tenido el canal. Nos vemos pronto con más contenido. Tengo algunos... Mira, cambió ahí. 23 horas y 59 minutos. Ah, porque ya se actualizó el juego. O sea, ya es otro día. Ah, por cierto. Ya que estoy acá. No está de más. Vamos a ver qué me sale acá. Y me sale... ¡Oh! ¡Puta madre! ¡Oh, Dios mío! ¡Por fin! Pese de ajuste. La OF por ti. ¡Oh, Dios mío! Hasta me empezó a doler la cabeza. ¡Madre mía! ¡Un PC de ira! Estoy pensando seriamente ponerle el PC de ira a Mystique. Creo que lo voy a hacer. Porque, o sea, es un personaje que lo estaba probando en Jefe Mundial. Y es una diosa en Jefe Mundial. Ah, por cierto. Ya la tengo. La tengo ya con el potencial al máximo y todo. Falta ponerle un par de cosas, pero ahí está. Nivel 6 la habilidad. Y tiene un PC de 200% con ignor inmunidad. No, no es que sea la gran cosa. ¿A quién más me recomienda ponerle un PC de ira? ¡Ah, la bruja! La bruja, sí. Recuerdo que dije... No, es tier 3, le voy a poner un PC de ira. Pero tendría que quitarle esta cosa. Cuando reúna los 600 se lo voy a quitar. Sí. Y si me sale otro PC de ira o con la batalla legendaria. Yo se lo pongo a Mystique. Pero prefiero ponérselo a ella. No sé, por... Ah, no. Aunque no. Prefiero ponérselo a esta, sinceramente. Porque esta incluso me puede servir para PvP. Esta para nada sirve para PvP. Solamente para potenciar. Potencial. O sea, va a potenciar a otros personajes. Pero esta en PvP me puede servir un poquito mientras tanto. Y no sé. Me gusta... Y además es que en batalla de lanza extrema no tiene ninguna función. Esta sí. Esta en batalla de lanza extrema es muy buena. Lástima por el PC, pero lo voy a quitar. Le voy a poner el de ira. Sin duda. ¡Uf! No puede ser. Me salió casi perfecto. Yo no lo voy a tocar. Yo no lo voy a tocar. ¡Oh, mi Dios! No, 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 no. Es que yo no voy a hacer nada. Eso está... Es 31 y 31 el máximo. O sea, por menos de dos puntos. Uno, uno y algo. No, güey. O sea, yo nunca he visto tanta suerte en junta. Ahora voy a subirle todo. La voy a poner mamadísima para que en batalla de lanza extrema me haga muy buen puntaje. La voy a equipar bien. Y ya para el sábado en el directo estará con mejor clasificación. Y obviamente hará mucho más daño todavía. Así que nada, chicos. Muchas gracias por estar acá nuevamente. Ahora sí me despido de ustedes. Muchísimas gracias por todo el apoyo que ha recibido el canal. Y nos vemos en un próximo video barra directo o lo que sea que vaya a ser. Nos vemos. Chao, chao.